y nos vamos a tepos con los bebés hoy nos levantamos con las ganas de ir de paseo así que decidimos aventurarnos para ir a tepustlan la ventaja es que tepustlan está tan solo 40 minutos de cuernavaca entonces es un paseo muy corto que puedes hacer si es que te encuentras dentro de cuernavaca eso sí la carretera no es una de las mejores aunque ya la han ido remodelando y han ido cambiando poco a poco y de hecho han ido creciendo los carriles tepustlan es un pueblo mágico de hecho es uno de los que más me gustan es conocido por ser el lugar de nacimiento del quetzalcóatl el dios azteca representado como una serpiente emplumada una de las actividades que es muy recomendable es subir el tepusteco y llegar a la pirámide pero si vas con niños no es algo muy recomendable ya que el sendero está bastante empinado y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Esta parroquia es muy vieja pero lamentablemente sufrió varios daños debido al temblor del 2017. Ha sido reconstruida pero tiene muchos murales y muchas partes antiguas que todavía puedes ver. Música Música Otro de los lugares que sí o sí tienes que visitar cuando estés en Tepoztlán es el ex convento de Tepoztlán, que es un antiguo monasterio dominicano del siglo XVI y también es un museo el cual es completamente gratuito. Y está perfectamente cuidado. En el ex convento puedes encontrar varios murales muy antiguos. También puedes ver cómo la historia fluyó a través de este ex convento. Música Y además de este puedes tener una gran vista hacia el Tepoztlán. Música Música Ahora que si los templos no son lo tuyo, no se te olvide que Tepoztlán tiene uno de los mejores mercados de artesanías de México. Aquí puedes encontrar una gran variedad de artículos y aparte es enorme. Música Música Eso sí, antes o después de la comida o durante el día, algo que sí o sí tienes que visitar son las Tepos Nieves. Se te va a caer la boca de ver todos los sabores que hay. Te recomiendo que pruebes de varios y que también compres un helado gigantesco para que disfrutes del calor. Música Así que te lo dejo aquí, no se te olvide ir. A los niños les encantó y probamos de diferentes sabores. Lo puedes pedir en vaso o en cono. Yo te recomiendo en vaso para que sí puedas agregar varios sabores. Música Música La verdad es que a mí este pueblo me fascina y una de las cosas que más me gustan es que hay murales. Súper bonitos por todos lados en la calle. Así es que te recomiendo que vayas caminando, disfrutando de tu lado o de tu super michelada que también venden ahí. Y veas todos los murales que uno puede encontrar. Y también visites una que otra iglesia o que subas el Tepos Teco. Entonces ya saben la próxima vez que estén en Cuernavaca no olviden darse una vuelta por Tepos Teco. Entonces nos seguimos viendo y adiósito. Música